Sin duda, uno de los departamentos más afectados con los casos de COVID-19 en nuestro país es el departamento de Cortés, en el cual los municipios de Choloma, Villanueva y Puerto Cortés son los más afectados por los momentos según autoridades de Sinajer. Nosotros a nivel de la región de Cortés andamos alrededor de los 1.183 casos, que representa prácticamente un 30% de todo lo que es el departamento de Cortés. Importante decir que en primer lugar está el municipio de Choloma, en segundo lugar está Villanueva y en tercer lugar Puerto Cortés. También es importante decir que nosotros ya tenemos en funcionamiento los centros de triaje, que eso es algo muy, pero muy importante. En Villanueva inclusive ya está desde hace varias semanas operando lo que es el centro de triaje, donde hay atención hospitalaria para los pacientes sospechosos de COVID-19, así como también en el municipio de Pimienta y en Santa Cruz de Ijoa. Estoy hablando del cono sur. Ya hablando de la parte norte, tenemos nosotros en lo que es la López Arellano, en primer lugar. En el centro de Choloma también está otro centro de atención, como también en Puerto Cortés. Esto sin duda alguna nos ha venido a ayudar enormemente por el hecho de que aquí se captan los pacientes sospechosos y de esa manera nosotros les tomamos pruebas PCR y los que consideramos que son sospechosos, pero hay sintomatología, los derivamos al centro asistencial para que sean tratados. Con la opinión en cámara, Héctor Benjivar, les informó Román Paz, Noticéis.